Hola a todos, hoy toca seguir mejorando el taller. En este vídeo os cuento cómo he creado este organizador de tornillería, componentes y herramientas. Llevaba tiempo queriendo tener un carro de herramientas para organizar todos los tornillos y componentes que ahora mismo tengo repartidos por el taller, en cajas, en bolsas o por ahí sueltos. En un primer momento mi idea era crear yo mismo una cajonera de madera, haciendo la medida para mis mesas, pero lamentablemente no tengo herramientas de carpintería apropiadas para ello. Así que pensé que la mejor opción era buscar algo ya hecho y adaptarlo. Me puse a buscar en la web cajoneras, armarios, muebles o cualquier cosa que fuese lo más barato posible y que con pequeñas modificaciones pudiese convertir en una especie de carro de taller. Finalmente di con esta cajonera metálica de Ikea, que aunque es de oficina y no es muy grande, se ajusta bastante a las medidas que buscaba. Así que fui a por una. Y sí, por ahora que parezca, vas a ver el montaje de un mueble de Ikea en mi canal. La parte buena es que si en algún momento me falta almacenamiento, solo tengo que comprar otra más. Además, al ser de Ikea, seguramente no me costará encontrar otra igual. Aunque dejasen de venderla, seguro que encuentro otra de segunda mano sin problema. El último paso para montar esta cajonera es doblar estas pestañas que hacen de tope, para que los cajones no se salgan. Pero haciendo esto perdemos unos 15cm de profundidad que nos impedirán sacar las cajas del fondo, por lo que de momento no las voy a doblar. Tened cuidado a la hora de abrir los cajones. Lo siguiente es tomar medidas. Quiero crear una cuadrícula regular que se ajusta al ancho del cajón. Me voy a Fusion 360 y creo el diseño. Las premisas de este diseño son, primero, que sea un diseño modular, para crear diferentes tamaños de cajas y tener diferentes posibilidades dependiendo del uso. Segundo, que el diseño no requiera demasiado material, ya que vamos a imprimir muchas cajas. Buscar un equilibrio entre economizar material y resistencia. Y tercero, que sea un diseño que permita adaptarlo a futuras necesidades, como cajas específicas para alguna herramienta concreta, cajas más pequeñas para componentes muy pequeños, cajas más grandes, etc. Ahora queda imprimir, pero no una de cada, no, unas cuantas. Y alguna más. Y otra, y otra, y otra. Sé que me vais a preguntar el gasto de material, así que os lo digo ya. No he llevado a la cuenta, pero para llenar los 6 cajones calculo que se me ha ido en cajitas unos 2kg de filamento, además de unas 300 horas de impresión. Cosa que no me parece mucho pensando que imprese unas 140 cajas. Como ves, he utilizado varios tonos de gris para luego utilizar un código de color para las diferentes piezas. Gris claro para tuercas, gris oscuro para tornillos, o uno para cada métrica, todavía no lo he decidido, ya iré viendo. Además son apilables por si necesitamos tenerlas fuera de la cajonera y que ocupen poco espacio. Antes os hablaba de adaptar las cajas a otro tipo de componentes. Pues bien, también he diseñado estas versiones que son la mitad de altas, para tuercas más pequeñas, llaves Allen, destornilladores, tornillos más pequeños... Dos de estas cajas apiladas ocupan el mismo espacio que una de las otras, por lo que vienen perfectas para los cajones. Las formas que tienen debajo no son solo para apilarlas, sino para que encajen en esta cuadrícula que también he diseñado, y que pegar en el fondo del cajón para que las cajas queden ancladas. ¡Gracias! De esta forma, si sacamos varias cajas porque las necesitamos para algún proyecto y se quedan muchos huecos vacíos, cuando abramos y cerremos el cajón, el resto de cajas no deslizarán y permanecerán en su sitio. Bien, ahora a organizar todo. Creo que de primera os voy a destinar un cajón para tornillería M3, otro para M4 y el tercero para M5, y el resto para componentes eléctricos, piezas o componentes de impresoras. Para terminar falta etiquetarlo todo y que nos sea más fácil encontrar lo que buscamos. Yo tenía esta maquinita de etiquetas por ahí, pero también podría escribirlo con un rotulador directamente en las cajas. Por cierto, la cajonera lleva ruedas, así que podemos utilizarla como carro de herramientas y moverla donde necesitemos. En mi caso sería bueno quitárselas porque va a estar subida encima de la mesa, pero en vez de eso he impreso estos cajadores para que no se mueva y se caiga hacia delante. Chau! 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 Y finalmente este es el resultado, tenemos un sitio donde tener todo organizado y a la mano. El taller sigue tomando forma y cada vez es un sitio más cómodo para trabajar. Por último te recuerdo que tienes enlaces a todos los materiales STL y más información en la descripción del vídeo. Si tú también tienes un buen organizador me encantaría verlo, compártelo y etiquétame en Instagram o Twitter, así todos cogeremos más ideas para mejorar nuestros talleres. Y nada más por hoy, puedes dejarme un comentario diciéndome qué te parece cómo está quedando el taller o cualquier otra cosa que quieras decirme, te leo. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina